Te entregue un amor sincero No has sabido comprender Ni los besos que te dan Han pasado para mí Carabata tus espíritus Me lastiman, me hacen mal La traición que he recibido Ha dolido mucho más Las heridas han sanado Ya no siento un mal dolor Cicatrices han quemado Que jamás se borra El amor que yo te daba Fue muy poco para mí Sé que estás arrepentida Pero es la verdad La traición que he recibido 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 Te entregué un amor sincero, no sabí no comprender, ni los besos que han pedado, han pasado para mí. Cada guarda tus espinas, me lastiman, me hacen mal, la traición que recibí, han dolido mucho más, las heridas han sanado. Ya no siento más dolor, cicatrices han quedado, que jamás se borrarán, el amor que yo te he dado, fue muy poco para ti, sé que estás arrepentida, pero es tarde para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!